Después de seis días fuera de la prisión de Laurín de la Torre, Maite Zaldívar ha vuelto a la cárcel. La exmujer de Julián Muñoz ha disfrutado de su tercer permiso penitenciario junto a los suyos. Casi una semana de intensas emociones con su familia y amigos. Bien, de vuelta. De vuelta, ¿no? Sí. Bueno, ya queda menos, ¿no, Maite? Menos que cuando empezamos. Venga, chicas, muchas gracias. ¿Qué tal estos días? ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, con los niños. En familia. La familia, pareja. Disfrutando también del cumpleaños de Fernando, ¿no? Mis amigos. En cumpleaños, por supuesto. Maite ingresaba en Laurín en octubre del 2014 para cumplir dos años y medio por blanqueo de capitales. Hasta la puerta de la cárcel la han acompañado su pareja, Fernando, y su hija, Elia Muñoz. Diferente es la situación de Isabel Pantoja, que ya acaricia la libertad condicional, que se hará oficial el próximo 2 de marzo. La tonadillera se despide de la prisión de Alcalá de Guadaira desde que fuese condenada dos años por el mismo delito e ingresase el 21 de noviembre del 2014. Pantoja ya no dormirá en prisión.